Quisiera dormir dentro de ese carro Quisiera saber que se siente manejar al diario Mis hombros explotan Mi moco se desborda Lo siento perplejo Y te quedas bien lejos Porque tú eres la divina treña Toda junta en una persona Oh mi amigo Tú siempre tan perfecto Me dejas tan perplejo ¿Qué pudiera ser? ¿Qué yo puedo hacer? Solitario y enfermo No debería ser No debería ser No debería ser Amén. Amén.